Bueno, creo que le esperan un gran desafío, tratar de limpiar un poco, en medio de que el espectáculo, así, espectacular, una cosa montajosa, mejor. Yo aspiro, y puede ser más fácil decir lo que no aspiro a ver, no aspiro a ver esos animadores que hablan de gritos, o esos autores que tratan de ser graciosos y se ríen de todo, como si la realiza fuera real, y no lo es. Creo que es un gran desafío, la gran desafío que le hizo la color, demostrar que se puede hacer cultura y no es aburrido, que puede ser muy divertido las cosas culturales. Les deseo toda la suerte, porque estamos en un momento crucial para la Argentina. La cultura tiene que volver a ocupar el lugar de ser merece. Estamos construyendo la nueva televisión, la que le haga decir con orgullo que ustedes ven el canal que todos estamos esperando.